Es esa temporada de los impuestos, ¿qué significa? Oye, hay que avanzar en la vida, hay que aprovechar este momento para hacer algo bueno para ti, para poder seguir trabajando, que la familia tenga un carro ahí mejor, para que todo el mundo esté más seguro, ¿verdad? Cierto, cierto, si ellos están necesitando un vehículo y no tienen dinero ahora y necesitas manejar el día de hoy, lo único que tienes que hacer es llamarnos o venir a Shawana Moros, 9811 Southwest Freeway, y ven y visítanos, trae tu W-2, tu identificación y nosotros vamos a ayudarte para que obtengas el vehículo que estás necesitando. Oye, ustedes también están entrenados para hacer los impuestos y todo, ¿verdad? Nosotros vamos a ayudar a las personas para que ellos puedan obtener el dinero que necesitan para poner su enganche y el demás dinero que lo usen para poderse comprar lo que ellos quieran. Lo que tú quieras, ahí sí, los antojitos, lo que sea, ¿verdad? Es el 2x1, vete a Shawana Motors, ven ya, la dirección está aquí, el número está aquí, no pierdas su tiempo, estás en una situación, nadie te aprueba, Shawana Motors te va a decir el sí. ¡Pon tu vida en drive! Con Shawana Motors. Con Shawana Motors, oh yeah.